La Torre que contestó en la red X Dios mío Está embutecida, endiablada Dios mío, se cree su propia mentira Mete a Lolita ¿En qué momento metió a Lolita? Porque habló que la conoce de chiquita Pero por eso pregunto si seguía el descargo Porque no vi que nombrara a Lolita Sí, lo nombró antes de nombrar al principio Bueno, mete a Lolita Nunca mentí Todo lo que conté de la facultad es verdad Maru Botana era una turra resentida Y jodió la vida No necesito que te concentres en Lola De ella me ocupo yo Y los demás también dicen la verdad Ahora es fácil victimizarse ¿Por qué mentiría? No entiendo Hacete cargo Maru Nadie te quiere, escribió Ay, ese no está Bueno, no, lo cierto Digo, por eso insisto Que hay cosas de las que por lo menos uno Laburando acá, laburando en América Esas cosas pasaron Esas cosas, el programa Existió un programa Tal vez para Maru era parte de su estelaridad De cómo puede pedir Pampita No, está bien, pero hacete cargo No quiero ciertas condiciones No hay problema No, es que no las pidió Una cosa es poner condiciones laborales Otra cosa es decir No, la única cocinera del canal La única panelista del canal soy yo Lo demás es en todos tipos No, ¿de dónde saliste, flaca? Bueno, no está así Bueno, al marco Es la tele de otra época Es de otro tiempo Eso estamos, cuando te digo de otro tiempo Estamos hablando de hace 40 años atrás No existe más en los últimos años eso O sea, somos todos lo mismo Somos todas piezas fundamentales En todos los programas Conductores con un rol, obviamente Gente con mayor responsabilidad Los panelistas con otro tipo de rol Pero somos todos iguales Pero también hay un directivo Que le hace caso Le hace caso